Muy buenas noches, hoy estamos aquí otra vez en ausencia del Maestro León Está en el Monumento de la Madre en México, no es verdad, es cierto Sí, por allá andaba, ¿no? Amenazó pasar por aquí a medianoche rumbo a su casa En realidad yo sé dónde está, pero hay que decirlo oficialmente que fue a haber Alguna tranza por allá, ¿no? Creo que fue a devolver los adornos que le prestaron para el 16 de septiembre en Bauchin Pues aquí estamos en la taquería En vez de compraron los alquilones En la taquería Pico de Gallo de los señores Santos Valderrábano, Santos Valderrábano ¿Amenazaron con venir hoy los santos? No sé, no sé ¿Va a venir hoy? Entonces hay que apurarnos, ¿no? Para que ya no nos encuentren aquí Son capaces de llenarnos de tacos esta cosa Y estamos a dieta, ¿qué te pasa? La hora, señor Tuscana Ah, pues es ya, hoy fue un día emblemático para la Sierra Norte Para un parteaguas en la historia de esta ciudad Son las 9 y 10 de la noche del 17 de septiembre Hoy se inauguró lo que le llaman ahora Corredor México-Tuxpan Porque es la carretera completa El tramo se sigue llamando Auneti Que son los 36 kilómetros, 800 metros Que ampara la cuota La cuota en San Alejo para venir para acá Sube a 70 pesos viniendo de las antenas hasta acá Pero nos ahorramos la de Huautzinango Entonces incluso hasta más barato Venir aquí A Jicotepec Hoy tal vez haya sido el último día de las casetas de Huautzinango Todo el personal lo reubican Probablemente en el Tejocotal, ahí lo manden Ya estuvimos toda la fiesta Estuvo Beto, estuvo mucha gente Y hay mucho que platicar Después de todo lo que han ustedes visto Las imágenes hablan por sí mismas Pero lo que no ven es lo que vimos Los que fuimos ahí A solearnos La soleada El doctor Carballo estuvo en un lugar privilegiado Ahí arriba viendo todo de cerca Como siempre robando cámaras Se cayó dos veces O lo aventaron No sé qué te hicieron Creo que fue el día Algo se emocionó Y vas para abajo No es cierto, es broma Pero en cuanto nos den señales Empezamos a platicar Qué fue lo que vimos Si es que el tema interesa Si no le damos la vuelta por otro lado Dice el señor director que sí interesa Pues el programa se va a ver el día domingo 22 El día 22 Estamos a tiempo todavía de hacer los comentarios Que podemos hacer Cuando menos los que a mí me consta Porque había mucha gente del entorno Amigos, conocidos En lo personal me divertí muchísimo La invitación que me hicieron a mí y a mi esposa Vino del Estado Mayor Presidencial Me la dejaron en el hotel Me habían avisado hace una semana Que probablemente había boletos para nosotros Me los confirmaron el martes en la tarde Que estaban aquí Nos habían citado inicialmente a las 9 de la mañana En Bauchinango Ahí en el puente de Necaxa El primer puente En el primer túnel mejor dicho Y anoche cambiaron Hoy a las 7 de la mañana cambiaron la perspectiva Había que llegar, entregar el carro Y luego nos llevaron El primer tramo Nos llevaron en una camioneta del Estado Mayor Presidencial Una camioneta Mercedes Benz Gris En la que a la media carretera Se vuelve a parar Y se suben Los tres diputados de la zona Y además la diputada federal La señorita Vargas Pepe Esquitín El señor Lastiri Y un badulaque de Bauchinango Ahí vamos emperrado Se sorprendieron mucho de vernos ahí arriba Porque vienen estos antes que nosotros Llegamos A un lugar Extraordinariamente bien habilitado Una lona lujosísima Yo que me meto mucho en eso de los techados Es impresionante el tolo que pusieron Enorme Habríamos que unas 2.500, 3.000 personas ¿Verdad? 3.000 personas Totalmente bajo techo Perfectamente acomodadas Como ganado para meterlo al matadero Por grupos Quienes los de Puebla Y luego dentro de Puebla Las divisiones por ciudad Por capital Veracruz también Llegó mucha gente De mucha gente de Veracruz Bueno Bien ordenadito Las cosas que hace el Estado Mayor Las hacen bastante bien Tiene una práctica extraordinaria Y si me remonto a la carretera Desde que estaba la Todo lo que es la autopista Una extraordinaria E increíble cantidad de militares Y policías de cualquier color y medida Que ustedes quieran Con bastante lujo y presencia En puras camionetas negras Que son propias de los programas De televisión gringos Que se ve El poder económico La prestancia Y la El disponer de todo ¿No? Además gente uniformada Y mucha gente tiene uniformada Pero del mismo corte de pelo De fácil identificación Acomodando a las personas Metiéndolas y llevándolas Retenes Para revisar y traspasar De un carro a otro Excesivamente rigurosos Bolseando a la gente Revisándola Obviamente había que llevar Invitación En algunos casos Era numerada la invitación En otros era abierta ¿No? Los otros teníamos con número Pero Fuera del servicio Del transporte No se usó para otra cosa Llegando Te acomodan Te sientan Y te advierten De aquí no te mueves Hasta que se va el presidente Entonces La espera En lo personal Fue No se la tuya Beto Tal vez dos horas O más Dos horas y media Llegó exactamente A los cinco Para las dos Un juego de helicópteros Todo es una parafernalia Como público Lo pudimos ver poco Porque No alcanzábamos a verlo Solamente una La gente que estaba En la renticola Alcanzaron a ver Como la maniobra Que es interesante Siempre bajar El presidente venía Con cuatro helicópteros Y se fueron otros dos No se quien vendría ahí Tal vez los gobernadores ¿No? Y a alguno Le habrán dado aventón Porque no O no se como hayan venido ¿No? Probablemente El del Estado de México ¿No? Que es el más cercano El más lejano Es el Estado de México Luego el de Hidalgo Y luego el de Puebla Y Veracruz No Me refiero a que Si alguien se trajeron En el helicóptero Del presidente Probablemente sea El del Estado de México Ah pues si Porque pasan por arriba De él ¿No? Ahora Todavía Mañana No era seguro Que viniera el presidente Porque andaba Por Baja California O sea El pobre hombre Trae un trajín Le pregunté A varios militares De aquí a donde se van Dice Lo más seguro Es que nos vayamos Dentro de un ratito A Baja California Otra vez O sea Vaya trajín Es que lo de Baja California También está durísimo Está muy grave Que pena ¿No? Que pena Porque es una zona No se Turística Esencialmente turística Bueno La crónica da para mucho Empezamos por El manejo De la gente La mera verdad De las tres mil personas Yo calculo que Fácilmente Dos mil quinientos Son acarreados No hay de otra Porque había niños De pecho Señoras Que no tenían La menor idea Por las pláticas Que oyes Las conversaciones Y lo que yo pregunto Ni idea tenían Ni de qué se trataba Ni a qué habían venido Les habían dicho Nos vamos Y van para allá Venían de muchas comunidades Cercanas De lejos De Tuxpan Y Los controlaban Un grupo de porristas De esos que son Este Jaladores Les llaman ¿No? Vamos a gritar tal cosa Y ya están gritando Un par de señoras Con unas bocinas Increíblemente poderosas Incitaban a la votación Al grito de Porras Porras Que yo no entiendo De qué se trata Es lo que se dice Normalmente Nadie puede ser más Papista que el Papa Si la figura en México La emérita La única El Dios Padre De todos los mexicanos Es Enrique Peña Mineto ¿Cómo te atreves A echarle porras A un imbécil Que se llama Duarte? Sí Las escuché Es absolutamente Impropio Y desagradable De los otros tres gobernadores No hubo porras No Me parece que hubo Alguna porra A Juan Carlos Rafael A Puebla Este decían Rafael Rafael Cuando empezó a hablar Pero muy poco Muy poco La porra fuerte Fue para el gobernador De Veracruz No, no, no fue una Fueron muchísimas porras Duarte, Duarte Bueno, lo interrumpían Y lo de Peña Sí, bueno Peña, Peña, Peña Todas esas son inducidas Cuando está el señor presidente Hablando Y menciona TUSPAN O Veracruz La claque Que así se llama En los teatros Empezaba a gritar La porra Totalmente Pero no la porra Al presidente Sino a Duarte Es Y el imbécil Además Dando las gracias Llevándose el estriato No se atrevió A levantarse Pero sí Pero sí Cuando él habló Además Totalmente fuera de contexto Lo que dijo En función de lo que estábamos Ahí reunidos Empezó a hablar De sus logros personales De un montón de vaciladas Totalmente fuera de lugar El Moreno El Moreno El Moreno Valle de aquí Se portó bastante bien Mesurado Tranquilo Era el anfitrión Lo hizo bien El miedo que teníamos Los asistentes Es que a cada gobernador Le prestaran el micrófono No fue así Efectivamente Solamente se lo prestaron A Rafael Y a Duarte Y a Duarte Luego hubo un señor Que iba muy bien Con el discurso Que representó A los constructores Del país De la Cámara Nacional De la Industria De la Construcción Exacto El señor Habló como político Lleno de laudatorio Constantemente Dando las gracias Cuando que si algo Está sufriendo en México En la industria De la construcción Claro Prometen mucho Unas obras gigantescas Bueno Ese señor El discurso Era bueno Y bien intencionado Pero con la mitad Hubiera estado correcto Luego le pasan El micrófono A una persona Que es el Secretario De Comunicaciones Que tiene que haberlo dicho En lo que yo me acuerdo Tuvo tres errores En las cifras Y en la ubicación Incluso geográfica De las dos Cosa que suele suceder Porque ellos difícilmente Saben en donde están parados Es demasiado Lo que se mueven Luego Le toca hablar Yo creo que A la persona más interesante De todo el proyecto Que es el señor Fernando Chico Pardo Si el que está haciendo El puerto El que está haciendo El puerto Ese señor dijo Cosas absolutamente Contundentes Y bien manejadas Las cifras Además Pues él es su negocio Él si está hablando Ya como alguien Que le duele en la mano Y en la bolsa Y tiene todo el compromiso Este señor En su juventud Hace unos 10 años Era uno de los socios Favoritos De Carlos Slim Se separó En buenos términos Y se empezó a meter En cosas de infraestructura Y ahora Está asociado Con la empresa Más grande de China Que maneja puertos En el mundo Es la que maneja Los cuatro puertos principales Y es la que maneja Y pone dinero Y tecnología Para Detuxpan Dio una fecha Exacta 15 de diciembre Del 2015 Entregan el puerto Si fuera otro Yo no se lo creo Pero ellos sí Porque tienen Tecnología Y dinero Y la otra Lo van a usar ellos Es para ellos De acuerdo Pero aparte de todo No tienen problemas sociales No, no, no Derivados de Compra de activos No, no, no Eso ya está arreglado Hace mucho tiempo Exactamente Ese puerto quedó arreglado En la época de Salinas de Gortari Aquí la profesora Cenorina hizo En su En su gestión Una reunión Un día en la tarde Para enseñarles A las personas Interesadas en Cutepec Lo que iba a ser El puerto de Tuxpan Yo tengo los folletos Creo que alguna vez Te los enseñé Una obra de arte Ahí me dieron Unos planos muy grandes Uno está en el ranchito En la puerta En la entrada En el hall Total Ahí seguimos con la Pero en el interin Lo interesante Para el consumo local Es que en el estrado En la línea de honor El único político Que había De la zona Es Juan Carlos El único El único Allá en el frente Los diputados que les dé la gana Los senadores que les dé la gana Los invitados y los influyentes Acá A los cuales nada más Saludaron de referencia Igual que nos saludaron Al resto de la perrada Bueno también hay que decir que Yo por lo menos Reconocí a dos personas De Jicotepec Ajá Este En el estrado Pablito Gómez Uno de ellos Era el licenciado Pablo Gómez Ajá Y la otra es Gaby Alvarado Tienen una razón de estar Ahí su representación Es por las fuerzas vivas Uno fue como empresario Industrial Y la otra fue como representante Del turismo Y alguien estuvo por el café También El café Araceli Olvera La señora Olvera La de fábrica vieja Esa estuvo ahí como representante Lo cual me parece muy lógico Porque son los sectores Que realmente son afectados En ellos nos vemos Todos los demás Se portaron con absoluta discreción Se portaron muy bien A la altura de las circunstancias No robaron cámara No hicieron payasadas No estuvieron abrazando a nadie Se portaron bien Yo lo que veo señor Tuscan Es que trae usted Una insolación marca Acme Viene usted rojo No, no No, estoy solferino Como la batalla de solferino Ya estoy De aquí al panteón Pues yo le quiero presumir Que yo sin haber estado ahí Como si hubiera estado Porque Lo viste mejor Sí Y muy cómodamente En mi escritorio Pues sí Porque transmitieron en vivo El evento En la página De la presidencia de la república Sí Muy bien Con muy buena calidad de imagen O sea Muy bien De primera Sí No, nosotros tuvimos Entre las cosas así Comprometidas Pero hay que decirlo A Casiano Le da por dormirse En los actos públicos A la mayoría Era crudo, ¿no? No Yo le estuve pellizcando Y Casiano además Le da por recargarse En el hombro amigo, ¿no? Entonces se ve De lo más romántico Uno en plan de cuatro Se adhiegale, ¿no? Pero sí se veía Medio raro el asunto, ¿no? Y dos o tres veces Le piqué las costillas Y pegaba unos reparos Que parecen que tenía Hipocongestión No, no, no Pero son incidentes Eso nos hizo divertir Y la otra Ver a todos los políticos Que quieren ser Perdidos en la masa Daban Daban algunos Viéndose con un rencor A los otros Es folclorio Yo lo puedo decir Porque a todos los conoces Y estaban como Las águilas austriacas, ¿no? De espalda con espalda No se querían ni ver Ni tropezar Ni sentir que iban a respirar El aliento del otro, ¿no? Y todos enfrente Todos queriendo Ser más importantes Saludar más personas Ser más vistos Juan Carlos Se portó extremadamente Discreto No se movió Desde que llegó Se puso en el estrado Y para mí Interior Pensé Va a estar ahí Hasta que lo bajen Y que no lo bajan Está junto al gobernador En primerísima fila Se refirieron dos veces No por su nombre Sino A nuestros anfitriones Del municipio Donde estamos, ¿no? Dijeron varias cosas Incluyendo el gobernador Que iba a ser un cambio Extraordinario Y para bien Para la sierra De esta carretera Y yo pregunto Porque es lo que hemos venido No sosteniendo Sino comentando Eso es una falacia ¿En qué se transmite Para Jicotepec? Fíjate En el plano oficial De la carretera Que está a la entrada De todas las casetas Lo van a ver Una ciudad como Tulancingo Aparece como ciudad marginada Jicotepec ni dan cuenta Y Huautzinango menos No está en la ruta No lo mencionan Qué triste, ¿no? Ya en el plano oficial De la nueva Del nuevo corredor No los mencionan Entonces El público que va a pasar Mira ahí en Alan Dile que no estamos, ¿no? También aparece También aparece en el video De De la televisión De la página De la presidencia de la república Bueno, es que hay que decir La verdad Yo vi como le aventó Una lana para entrar ahí Este En fin Yo lo vi como di una lana El video está Lo puede ver cualquiera Dura exactamente Una hora con nueve minutos ¿Qué fue lo que duró El acontecimiento? Nada más hay que buscar En internet De presidencia de la república Y hay que buscar el video Y pueden ver el evento completo, ¿no? Sí A mí sí me dio mucha tristeza Y pena Por los que echan porras Son profesionales Los invitan a Son acarreadores Que no se dan cuenta Resultó muy obvio ¿No le parece? No, fuera de lugar Esas porras Pero me parece muy obvio La obvia La ceremonia Perros comiendo perros Ellos saben Cómo se manejan Las masas Cómo se compran Los acarreados Qué se les da Y qué se les promete Entonces si alguien Piensa Mira mi pueblo Cómo me quiere Y me está alabando Delante el presidente Con una porra Chiquita y buena Y luego echaron Y luego echaron Un huelum Que ahí Dios mío Me puso los pelos de punta Bueno ¿A quién quieren apantallar? Y todos hacen así Una cara de Ay, qué pena me da Pero mira Cómo me quiere mi pueblo No, este pobre Duarte Es un infeliz A mí ese señor Me cae mal Aparte de ser gobernador De Veracruz Muy estúpido Es un traidor Él fue El financiero De la lana Que luego le imputan Que se robó Fidela El negrito Zumbón Herrera Herrera Beltrán Lo traen asoleado Por la lana Que se robó Y este era su financiero Lo hace gobernador Contra la opinión De todo el mundo Porque el que iba a ganar Era otro señor Mucho más preparado Buganza creo que se llama Sí Algo así Que era senador del PAN Órale O Torio Bueno Era Buganza No era Torio Torio uno de esos Bueno Buganza fue en la anterior Contra Fidela Herrera Órale Entonces el señor Una vez que es gobernador Dice El ladrón es él Es él Entonces tú ¿Qué estabas haciendo Desgraciado? O sea es un cobarde El señor ese Es el estado Donde más periodistas Matan Y a todo mundo Le echa la culpa O sea es un infeliz Y fue el que hizo Una gala Como si él Fuera el próximo Presidente de la República Estuviera en campaña Para él No lo puede ver Hasta donde sé No lo puede ver El presidente Por antipático Al señor El que se portó Extraordinariamente discreto Contra su costumbre Fue Herubiel El del Estado de México Muy callado No se movió Muy discreto Y Panchol También conocido Como gobernador De Hidalgo No hablaron Prácticamente No se movieron De su silla Lo cual Se les agradece Calladitos Se ven más bonitos Bueno Hasta ahí vamos bien Llegamos con orden Y que Se acabe el evento Y la costumbre Es que nadie se mueva Hasta que el presidente Se va Igual te pasa En Los Pinos En la residencia Menos Donde vas Entras Y una vez que entras Estás entrampado No puedes ni ir al baño Les da por hacerlo En Casa Puebla También Cuando te invitan Una comida No te puedes mover Lo cual hay que ir prevenido O sea tomar Dos días sin agua Previos Ya sabrás Si no Y los que tenemos Sixtites Que hacemos O incontinencia Yo por lo pronto Llevo pañales No sé tú No sé tú Tú también llevas pañales Por cierto ¿De qué marca? Yo uso unos reversibles Para darle así de vuelta ¿Cómo ves? Frente y vuelta Compañero Digo Te voy a dar la marca al rato Si no te van a cobrar Digo Nunca falta El conocimiento no estorba Por si acaso Tienes un amigo Por ejemplo León Que se ve muy apurado A veces Bueno Después de mil cosas Prácticamente tiramos las vallas Para poder salir Ya estábamos Te da la sensación De que te van a aplastar Porque estábamos Tres mil gente Queriendo salir ya Después de tres horas y media De no moverte De no nada Y nos sueltan Y nos sueltan A la banqueta A la calle Y no había carros En que transporte Regrésate como puedas Literalmente Literalmente ¿Por qué se hizo eso? No nos avisan Si te avisan No te mueves Al menos que es un idiota Había un acontecimiento Carretera arriba Rumbo para acá Donde estaba el presidente ¿Quién se ve que se pararon a hacer? La placa del Eso nos arrasó Era una especie de monumento Y la placa Bueno Eso nos hizo Hora y media Al sol Es el símbolo El símbolo De la campaña De Peñaneto Mover a México Échame un close-up Para que vean El color del sol Que me pegó Es de hora y media Al sol Esperando que empezaran A llegar los carros ¿Cuál es mi buen lado? El izquierdo El derecho Está igual Estoy igual Bueno Yo creo que hago juego Con la mesa Más o menos Eso me va a durar De aquí a Navidad Voy a dar una presumida Que me chamusqué En la Costa Azul En la Costa Azul Su médico lo regañaría No, yo no tengo médico Tengo taxidermista Y Veterinario Curtidor Mi salea se demeritó Y brutalmente Va a quedar Como zapato de piel de obrero Una ciudad al diablo Como los que usa Peña Aquel Gamboa Patrón Nos sueltan a la carretera Y aquello era El caos Porque Empiezan a llegar Los carros Que nos iban a cargar De regreso Y Los hacen dar vuelta En lo más forzado Una vuelta En un Camiones gigantescos ADOS Futura Ómnibus de México Dando la vuelta Andeo Y toda la gente Queriendonos subir Porque no había forma De regresar El sol a lo que daba Ah, un detalle En la primera etapa Nos bajan Para darnos una Esculcada Y Unas exquisitas Aguas de botella Chiquitas Bonafón Frescas Riquísimas Dicen Muchas gracias Dice Y se la toma aquí ¿Por qué? Porque Creemos que se la va a tirar El señor presidente No, le digo Si me dejan pasar Le viento una granada No frieguen Me van a romper El hocico Aviento una granada Así que regresé Mi botella No vayan a perder Había que tomársela Y entregar el casco Pero inmediatamente Esto eran las 11 de la mañana O sea ¿De qué se trata? Nadie va a aventar Una botella Porque una vez Porque una vez que te sentas Te sientas ya En tu corralito Son corrales Corrales así como esto Son corrales Como vallas 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 ¿Rompeolas, hermano? Son de rompe males, hermano Porque te das unas empujadas Son más bien sistemas De contención de masa O sea, si la masa se alebresta Y se le quiere ir encima Al presidente Entonces es como ganado Pegando con la cerca Exactamente No hay manera Ajá Entonces Pues los baños Quién sabe dónde estaban Además de No sirven de nada Porque no te dejan salir ¿No? Entonces era Un cruzadero de piernas Unos bailables Que veía Yo dije Qué pasitos Tontón Traen ahí Los de la tribuna Estaban impresionantes Tú entre ellos No sabías cómo Y las señoras ¿Para qué te cuento? Uno que es Avesado Yo desde hace dos días No tomo agua Me llegué a tomar Cuatro cervezas A mi ranchito Soles claritos Rehidratarme Es toda una experiencia Total A las tantas Gente Que te conoce Ahí en la carretera Ahí en Contra Aveto Encontramos un montón Porque era así Fue muy democrático Estaba el secretario De comunicaciones De Puebla Sus gentes Su personaje Todos a pata maestro A ver cómo Nos íbamos Nadie llevaba coche Yo en el autobús Que me vine Vine junto al DSC El viejito del DSC Ah, el del DSC Con el secretario de Puebla Ahí está No, no Tú diste el de El viejito al que habló El de FCC Ah, el secretario federal Ese señor Sí, un señor alto Se llama Luis Esparza ¿Quién? Luis Esparza A pata andaban Todos a pata andamos Pero una Y lejos todo Porque uno de los muchachos Te dice Pues si quieren empezar a caminar Digo Pues sí, ¿verdad? Digo, de una vez organizamos El de la villa De una vez Desde aquí empezamos Arrancamos, ¿no? Yo en plan de choteo Ya, pues no te hagas Pero esa gente no puede Ni hacer comentarios Ni reírse Ni darte ninguna facilidad Todo es Recibimos órdenes, ¿no? Cualquier cosa Preguntas te mandan por un tubo Muy amables Pero no Es hablar con la pared, ¿eh? Porque tampoco le pueden dar gusto a nadie Ahora Lo que sí es excesivo Yo creo que una demostración de estas Entre sueldos Gasolinas El tipo de vehículo que traen Y los cientos de soldados Encaramados en el cerro Y los helicópteros Los helicópteros Yo calculo que esta inauguración No sé Unos 30, 40 millones de pesos Debe de costar Más o menos Porque no traen pelagatos No traen gente de 100 pesos diarios Además hay que darles de comer Y andan armados hasta los dientes Soldados los que quisieras Yo le pedí a Ventona Varios carros de soldados Y decían Mire, venimos llenos Sí, pero usted Yo creo que está considerando Nada más lo que pasó hoy Pero el Estado ¿Cuántos días tienen? El Estado Mayor Lleva 15 días aquí Checando la logística Los hoteles llenos y todo Cuidando todo O sea Hoy los hoteles están vacíos ya, ¿eh? Ahorita vengo del hotel Donde me quedo Y está vacío ya Todavía en la mañana Había bofetadas por la El restaurante para desayunar Ya Un exitazo También es Órale Vamos a un corte Dice Beto Y regresamos Una media hora y nos vamos